¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo. Bienvenidos a un nuevo video. En este video estamos nuevamente jugando al juego Tiny 50 Room Escape o Tiny 50 Room Escape. Vamos a poder jugar. Esperamos a que cargue. En este video vamos a jugar el nivel 15 que se llama Diversión. Bien, nivel 15. Podemos jugar. Y ahí está, nivel 15, Diversión. Bien, toca para continuar y dice Camila. ¿Otra vez? Vamos, adelante Camila, puedes hacerlo. Bueno, nos encontramos con este cuarto de juegos. Hay una consola de videojuegos, una Play, una Playstation. Cerrado. Este está abierto pero no tiene nada. Este tiene una carta. Acá encontramos un botón. Acá vemos que hay otro. Acá hay un reloj que detrás tiene una llave. Bueno, acá hay comida. No sé para qué la comemos, pero la comemos. Acá tenemos una pieza de madera. Bueno, acá tenemos unos fungos. Están sobre un pedestal que tiene los botones del mando de la Playstation. A ver lo que tenemos por acá. Acá tenemos una compu. Acá hay que poner una clave, un password que desconocemos. Vamos a ver si por aquí encontramos algo. Y acá tenemos la pista para este password. Dice 1A, 2B, 3C. Nosotros vemos que el A es el 2 y es 1, el B es el 4 y es 2, y el C es el 6 y es 3. Entonces va a ser 1 del A que es 2, 2 del B que es 4, y 3 del 6 que es C. 3 del C que es 6. No sé qué dice acá. Dice Hit the Beaver. Bueno, es un jueguito que hay que pegarle a estos bichitos. Es re difícil pegarle, pero bueno, por ahí le pegamos a alguno. Ahí le pegamos a otro. Pero no importa si le pegamos a alguno o no. Pero bueno, ya que estamos, por lo menos pegarle a alguno. Bueno, ahí le pegamos a uno más. Bueno, ahí está. Tu puntaje 3, pero el High Score, el puntaje más alto, es 42,18. Y este es el número que nos interesa. Ahora vamos a ver en dónde. Acá corremos estos papeles y tenemos un botón. Acá ya está todo. Recordemos que el High Score, el puntaje más alto, es la 42,18. Vamos a poner ese número acá. 4, 2, 1, 8. Se abre esta caja. Vemos que se abre esta puerta. Encontramos esta caja que vemos que está cerrada con llave. Pero la llave ya la tenemos, así que la ponemos acá. Y acá adentro encontramos un mando de play. Bueno, un mando de juego. Bueno. Si hacemos así, no hay disco. Tenemos que conseguir un disco. O sea, prácticamente nadie usa discos físicos, pero bueno. Ese cajón está cerrado. Vamos a venir acá. Acá tenemos una carta. Acá tenemos un botón. Y acá tenemos unos auriculares, pero que no sirven para nada. Y acá me dice, parece que aquí falta algo. Vamos a poner esta pieza de madera. Bueno, y tenemos que tocar acá. Lo que tenemos que hacer es bajarlos todos. Yo no encontré un patrón específico. O sea, tocas uno y bajan en forma aleatoria. Pero no es muy difícil. Al ratito de estar bajando, va a llegar un momento que van a bajar todos. Y entonces lo vamos a lograr. Nuevamente, para mí bajan en forma aleatoria. Yo al menos no pude encontrar ningún patrón. Si alguien sabe cómo es el patrón, si es que lo hay, pónganme en los comentarios. Mientras lo hacemos así. Uf. Es un poco cansador, pero ahí está. Como dije, para mí no hay un patrón. Es al azar. Bueno, conseguimos un disco. Que vemos que tiene un caballo de ajedrez. Vamos a ir donde está la play. Acá. Metemos el disco. Bien, dice mueve el caballo. Y lo que tenemos que hacer es comer al rey. O sea, tenemos que hacer movimientos con el caballo de manera tal de que podamos llegar a comer al rey. Ahí está. Ahí está. Bueno. Tenemos que volver a cazar al rey. Ahí está. Para el que no sabe jugar al ajedrez, el caballo mueve uno para un costado y dos para adelante. Este siempre es así. Ahí, ahí. O sea, mueve uno para adelante y uno en diagonal. O dos para adelante y uno para el costado. O uno para el costado y dos para adelante. Es lo mismo. Mueve así en este patrón característico. Venimos acá. Pongamos al rey. Bien. Victoria. ¿Y qué pasa? El caballo me muestra un patrón específico. Si nosotros vemos esto como un tablero de teléfono. Este sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Entonces nos muestra el uno. El ocho. El tres. El cuatro y el nueve. Uno. Ocho. Tres. Cuatro. Y nueve. Recordemos ese número. O esa secuencia. Lo último que nos falta. Abrimos acá. Tenemos este cartel que dice. Come, duerme, juega y repite. Lo importante acá es esta pista. Tenemos triángulo, círculo, X y cuadrado. Acá en esta vitrina que están los fungos. Vemos que abajo tiene los botones de la play. Y al sol nos muestra un patrón. O un orden en el cual los tenemos que apretar. Era triángulo. No, ahí. Perdón. Colpeo a este triángulo. Círculo, X y cuadrado. Se abre este cajón. Conseguimos el botón que nos falta. Vamos a volver a mirar la secuencia. Uno. Ocho. Tres. Cuatro. Y nueve. Bien. Recordémosla. Ponemos acá. Ponemos acá los botones que faltan. Ahí están todos. Y ahora hay que oprimir los botones en el orden que nos mostró el caballo. Uno. Ocho. Tres. Cuatro. Y nueve. Lo hicimos bien. Se abre esta puerta. Pasamos por acá. Y con esto el nivel se pasa. Bien. Así que bueno. Hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un like. Y de suscribirse al canal si no están suscriptos. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video. Y. Chau.